Miguel Layun es quizás uno de los mejores ejemplos de mentalidad en el fútbol mexicano. El jugador del América pasó de ser cuestionado a lo largo de su carrera a ser respetado por una exitosa carrera. En una entrevista habló sobre su futuro e incluso citó a la estrella Zlatan Ibrahimovic en su declaración. En este vídeo les traje más detalles. Antes de la noticia, ya suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu like en este vídeo que YouTube siempre te dará las noticias que salen sobre las aguilas. Observando de cerca el retiro, Miguel Layun prefiere vivir el día a día y pone el ejemplo del sueco Zlatan Ibrahimovic. Él dice. En una ocasión, Zlatan, quien ahora tiene 41 años, fue muy sincero y dijo que tenía miedo de pensar en lo que haría después del retiro. Es algo natural cuando te has dedicado tanto a ello, así que no puedes perder el foco, nunca dejar de disfrutarlo y estar preparado para cada día pase lo que pase, explicó durante la presentación de la North American Propa del League 2023. Continuó, da miedo dejar el fútbol. Juego al fútbol desde niño, soy profesional desde los 15 años. Llevo más de la mitad de mi vida dedicada al fútbol, así que da miedo saber lo que viene después, admitió el defensa del Club América. Miguel Layun sabe que nada terminaría mejor su carrera que otro título con América, por eso quiere vivir al máximo el clausura liguilla 2023. Hoy probablemente estoy viviendo la última, si no una de las últimas liguillas como futbolista profesional y quiero saborearla al máximo. Por eso no quiero perder el foco en mi presente pensando en el futuro, dijo. ¿Quiere que Miguel Layun se quede unas temporadas más en el Club América, o cree que su etapa como jugador ya pasó? Déjame saber en los comentarios lo que piensas y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!